Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Ariane, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo realicé esta vinchita o diadema de flores para Katrina. Y si quieren saber cómo realicé este maquillaje, les voy a dejar el link del video en la descripción. El primer paso es enrollar una lana sobre la vincha o diadema. Yo la enrollé de color negro para que se mezcle con el color de mi cabello, ya que lo tengo oscuro. Si tú tuvieses un color más claro, te recomiendo buscar un color parecido al tono de tu cabello. El siguiente paso es utilizar estos palitos de madera que aquí los utilizamos para comida o manualidades. Son baratos y además fáciles de conseguir. Luego con este spray dorado con efecto metálico que lo compré en Dollar City, lo vamos a rociar y lo dejamos secar. Puedes utilizar el color que desees según el maquillaje que vayas a realizar. Yo pegué con cinta adhesiva los palitos para que sea más fácil de pintarlos. Aquí ya los tengo pintados. Antes de pegarlos, me aseguro que los palitos estén posicionados según el diseño que ya tengo en mente. En este caso los agruparé de tres en tres. Con un alicate cortaré aproximadamente la quinta parte. Esto va a depender del largo del palito con el que estés trabajando. Ahora utilizaré el palito que corté como referencia para cortar los que faltan. Sé que el maquillaje de Katrina es bastante buscado para Halloween. Es por ello que me animé a mostrarles todo el proceso. Desde la realización de la coronita y hasta el maquillaje que lo tengo en otro videíto. Si desean verlo ya saben que voy a dejar el link en la cajita de descripción. Si tienen alguna duda o consulta, escríbanlo en los comentarios que yo les estaré respondiendo. Si quieren ver la sesión de fotos que me realizó mi esposo con el maquillaje, con la vincha, vayan a mi Instagram. Ahora sí vamos a empezar a pegar uno por uno con esta pistolita de silicona. Comenzaré pegando el palito más largo en el centro. Mantenemos presionado para que seque. Esto puede tardar un poquito porque la silicona caliente demora un poco en secar. Pero tengamos paciencia. Luego vamos a ir pegando los demás palitos. Mantenemos presionados. Vamos a ir pegando nuestra coronita. Ya están pegados los palitos. Para decorar la coronita yo compré este arreglo de flores que la encontré en Dollar City. Y lo que haré es quitar cada una de ellas. Yo voy a utilizar absolutamente todo. Incluso las hojitas que vienen en el arreglo. Para decorar la corona. Me gustó mucho estas flores porque va justamente con el maquillaje, con la temática que quiero realizar. Pero ya saben, si no consiguen estos colores pueden utilizar cualquier otra forma de flor o color. Haré lo mismo que hice con los palitos. Antes de pegarlos voy a ubicarlos en la forma que quiero y el diseño que quiero darle a la coronita. Una vez que ya tengo definida la posición de las flores, voy a proceder a pegarlas. Si les está gustando el video no se olviden de darle like, de suscribirse, de activar la campanita porque voy a seguir preparando más contenido ahora para Halloween. Vamos pegando todas las flores de esta forma. Aquí ya pegué todas las flores, todas las hojitas que me vinieron en el arreglo y está listo para ser usado en mi maquillaje. Y así quedó nuestra coronita. Miren, está bastante bonita y súper fácil. Nos vemos en un siguiente video. Chau chau. Chau chau. Chau. Gracias por ver el video.